qué tal saludos nuevamente hoy te quiero mostrar cómo realicé estas pequeñas amiguitas que son unas arañitas que las puedes estar haciendo con gel de construcción y están perfectas para el día de las brujas bueno vamos a empezar aplicando dos capas del esmalte semi permanente y las vamos a estar secando en la lámpara y también vas a necesitar estas perlitas de caviar estas de aquí son muy bonitas ya que vienen como una mezcla de varios colores que entre plateado marrón y dorado ahora lo que vamos a hacer es una pequeña mezcla de gel de construcción y estas perlitas de caviar y para ello como ya tengo el pincel mojado con el gel lo que hago es dar pequeños golpecitos y así ya se quedan pegadas al pincel luego lo que lo que toca hacerlo es mezclarlo ahora voy a poner una pequeña cantidad de esta mezcla que hice y voy a intentar que quede un círculo perfecto bueno como este gel se mueve bastante es muy difícil porque hay que hay que ponerle y hacerlo rápido meterlo a secar a la lámpara como te lo estoy mostrando me tardé un poco más y no me quedó tan perfecto perfecto del círculo pero bueno se intenta entonces lo que hay que hacer yo lo pongo es boca abajo y le hago movimientos circulares y así queda la bolita bien hecha la seco un minuto en la lámpara ahora la dejé ya secando y mientras se está secando esto en la lámpara voy a pulir el segundo tip esto está lo estoy puliendo es para que sacar un poquito el brillo y así cuando aplique el foil no se quede también pegado al tip y solo se quede pegado a lo que sería el gel painting ahora lo que voy a hacer son unas pequeñas rayitas simulando lo que sería la telaraña esto es muy rápido son entre cuatro o cinco rayitas así a lo largo depende del tamaño de la uña que estés haciendo se te harán más más o menos rayitas y bueno es súper fácil sólo es ir haciendo las rayitas y luego la las pequeñas líneas que van formando esta tela de araña bueno una vez hemos sacado la bolita que pusimos a secar antes en la lámpara vamos a crear la arañita con el mismo gel painting voy a crear la cabecita en un lado aquí se me quedó no me quedó tan redondita tenía que haberme quedado más redondita y a lo mejor tenía que haber cogido un poco menos de gel y así no se hubiese expandido tanto que me por estar mostrándome para hacer el vídeo me demore y por eso se me expandió pero tengo otras muestras ahí que si lo haces rápido te queda la bolita redondita y más bonita bueno voy a crear las seis patitas de cada lado son seis de cada lado y las voy a seguir poniendo las tres primeras van hacia atrás atrás que serían seis de cada lado serían seis hacia atrás y seis hacia adelante ahora voy a delinear también un poco todo el contorno de esta este círculo que se informó con con el gel de construcción y así le doy más forma a lo que sería la araña y no hay que olvidarse también de los colmillitos esto así son sablen dos dos especies de colmillitos hacia hacia los lados de la de la cabecita ahí estoy mirando que me faltó una patita pero era por el espacio como no cabía más patitas ya se quedó con una patita ahora vamos a dar pequeños toquecitos con el foil vamos así apretando un poquito y tirando del foil y así se va quedando pegado en lo que en las líneas que hicimos con el gel painting esto es rápido y fácil lo va dando toquecitos y los pegas lo mismo voy a hacer en las patitas también en un principio este tip no lo había pulido para quitar el brillo porque no pensaba ponerle las patitas así doraditas pero a último momento también se me ocurrió ponerse las doradas y como no había pulido el tip se me pegó también en el tip y se quedó como ahí todo un desastre pero con un poquito con un pincel humedecido en alcohol lo limpie rápido y salió las manchitas que quedaron ahí donde no tenían que estar por eso es importante cuando vas a aplicar el foil en líneas así sobre el tip sacar el brillo con el taco pulidor sin apretar mucho ahora lo que estoy haciendo es aplicando el top coat final y aquí como estamos poniendo hemos puesto perdón el foil voy a dar dos capas para asegurarnos de que no se vaya a salir el foil y ya está aquí te dejo unas muestras de otras arañitas que hice esta primera la hice en una base en un color más oscuro entonces no resaltó tanto por eso después te lo hice te lo mostré en el tip color blanco para que resalte y se vea mejor el diseño y la otra arañita la puse sobre la tela de araña que también es otra opción que puedes hacer bueno eso es todo chicas y chicos me despido hasta el próximo vídeo chao